¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Creo que allá lo tengo el taxi, ¿no? Sí, allá. ¿Y un poco agotada? Por todo lo que tuvimos que explicar nuevamente, bueno. Nada, pero ya está, me parece que estuvo claro todo lo que pasó con este altercado entre Flor y Gabo y... ¿Sentís que hubo un punto de entendimiento? No. No, no, no. No, no, sentí que no hubo, pero... No sé. Yo expresé lo que me pasa. Creo que estamos todos de la misma vereda. Creo que todos estamos en la misma situación. Todos, digo, tanto Pampa como yo creemos en la diversidad, digamos, no. Estamos todos en la misma vereda, ¿no? Gabo dice que esto continúa, que no termino todavía. Bueno, de nuestra parte ya está. Esto está aclarado, ya está. Lo que sí me gustaría aclarar aprovechando esta conferencia de prensa, es lo de actrices argentinas. Sí, sí, sí. Porque me parece que en el Quilombo, en el Entuerto se terminó atacando un colectivo que nosotros, a ver, somos más de 600 actrices, no podemos ocuparnos de cada situación puntual. Yo no voy a las asambleas ni nada, pero quiero decir, yo también fui atacada. Muchas de nosotros somos atacadas. El machismo está en todas partes y creo que debemos ser sororas, pero con quienes no tienen voz. Nosotras creamos este colectivo para darle voz a las que no tienen. Nosotras somos mujeres empoderadas, no podemos defender solas. No obstante eso, yo la defendí. Hay un video del programa Intruso donde yo defiendo a Florencia cuando la nata la ataca. O sea que encima tampoco me compete, porque me critican que yo me meto en cosas que no me corresponden. No es que yo me meto en cosas que no me corresponden. Cuando siento que se está produciendo una injusticia, me meto y defiendo. La defendí a ella también. Y a Pampita, si bien la defendí en su momento, fue porque yo entendí que ella no estaba queriendo... A ver, hay una diferencia entre querer hacer daño a Drede y decir algo que por ahí... La palabra macho por ahí no fue la más acertada, pero nos estamos deconstruyendo. Estamos todas en esta... en esta especie de momento en el que nos educamos mutuamente y vamos entendiendo que por ahí podamos cometer errores y el lenguaje es parte fundamental de esa deconstrucción. Entonces, bueno, si la palabra esa no estuvo bien utilizada y yo de alguna manera había entendido por donde venía y la defendí, les dije, lo aclaré, les dije, no, no, no era mi intención que ustedes se sintieran mal. Pero de ahí a atiendarnos homofóbicas antidiversas... Lo que dicen es que las tratan un poco de... que les falta un poco de empatía tal vez. ¿Vos te parece que a mi me falta empatía? Pásame un poquito... Defiendo a cualquiera... O sea, me critican porque defiendo. Mirá si me va a faltar empatía. Creo que me sobra empatía. ¿Te puede que Flor no te haya defendido cuando Gabo te hizo cuadrada en la cabeza? Es que de la misma manera que a Flor le molestó que yo defienda a Pampa, a mí también me pareció que ella avaló no solamente esto, el fuck you y también las cosas que se le dijeron a Pampita, que fueron fuertes. Y a mí se me atacó con lo de colectivo de actrices, digamos, no tiene nada que ver. Me parece que está claro, ya quedó claro. Si vuelven a ver el programa van a ver que... me parece que las posturas están claras. Hablaste mucho de tolerancia también. Sí, porque no podés pedir tolerancia si no la tenés. Yo lo que sentí fue eso, o sea, como nos pedían la tolerancia a nosotros, que no estábamos siendo intolerantes, no nos había gustado el baile. Me parece que tampoco les gustó eso y me parece que se mezcló todo. ¿Punto final para vos? Sí, punto final. Gabo nos dijo que le querés dar clase nuevamente, que es la segunda vez que le querés dar clase. Que aparte de haberlo tratado mal la vez anterior, esta vez le quisiste decir cómo se tenía que tomar las cosas. No, no ya. Cada uno que haga lo que quiera, lo que pueda. De verdad que ya está por mí. Me parece que quedó claro. Además, ¿de verdad sienten que tengo que aclarar esto? Por cómo yo vivo la vida y cómo soy, educando a mis hijos, mi manera de comportarme. Si hay algo... Desde que tengo siete años pertenezco a este medio. Y si hay algo que lo único que no se me puede achacar a mí es haber sido una intolerante, no empática. Yo no vibro ahí. De verdad no vibro ahí. Y él lo sabe. Él lo sabe. Flor, ¿cree que usaron esto tal vez como para seguir generando más prensa y pasearse por un programa? Sí, yo creo que sí. No era para tanto. Pero bueno, sabrán ellos lo que se les hace bien o no. Yo no la vi bien a Flor, la verdad que no la vi nada bien. Ni a ella ni a él. ¿Por qué? Porque no me parece que les haga bien ponerse en ese lugar. No me parece que es algo que esté bueno. Pero bueno, está bien. Ellos sabrán. Yo lo que tenía que decir, ya lo dije para mí. Gracias Flor. ¿Quién dijo que no están como en el mismo nivel que ellos sino que el curado está en otro nivel? Hay dos estupides. El problema es horizontal. Nosotros sí somos curados y evaluamos un baile y ese juego es el. Nosotros somos curados y ellos bailan. Pero cuando las cosas se pasan en terrenos personales es una persona ideal. ¿Ves? Que yo tengo más poder porque soy curado y entonces me escucha más a mí. No. De hecho, el participante a veces tiene mucho más, mucho más derechos que nosotros porque se pasean por los programas, porque pareciera que siempre tienen razón. Y un poco Flavio dijo algo con lo que acuerdo. No siempre acuerdo con él, pero esta vez acordé. Que dijo, pareciera que siempre tienen razón. Y la verdad es que acá ni siquiera se trata de tener razón o no. Me parece que son temas delicados que está bueno que los tratemos con tolerancia. Sobre todo porque estamos en la tele, no estamos en el living de casa, que podemos discutir. ¿Entendés? La señora que está en la casa, el señor que está en la casa tiene que poder entender que tenemos que ser tolerantes si queremos pedir tolerancia. Primero tenemos que ser tolerantes. Y después claro que podemos discutir. Podemos tener diferencias. No se trata de no tenerlas. Lo que se trata es de que podamos unir esfuerzos para ir en pos de un bien común. Que es que se termine la discriminación. Eso es lo que queremos todos ellos y nosotros. No estamos en pérdidas distintas. ¿La viste mala, Caro? Sí, la vi mal. Me parece que ella es distinta, porque yo soy más guerrera. Ella siempre está más para adentro. No la conozco tanto, pero le tengo mucho cariño y mucho respeto. Y además porque respeto mucho su dolor. Es algo que a mí me genera mucha empatía como mamá. Y la vi mal. Sí, la vi mal. ¿Puiste hablar con ella antes? Antes hablábamos. Sí, sí, sí. Hablamos, hablamos. Y después ya con todo lo que pasó la vi como que se metió para adentro en el momento y ella dijo yo no quiero hablar. Hablaba yo sola. Yo decía, estoy hablando sola, pero bueno, no sé. La veía y que no podía hablar y sentía la necesidad de hablar por ella y por mí. Claro, justamente Gabo dice que ella no le contestó, que solamente le contestaste vos, que tampoco había tenido un gran enfrentamiento con vos. No, claro. Pero bueno, yo estaba poniéndole la voz a Pampa que no estaba pudiendo exponer. Para mí eso es empatía. Gabo lo que dice es que no es que ustedes sean homofóbicas, sino que esta discusión reactivó la homofobia en las redes y en la sociedad. Yo te cuento las cosas que dicen a mí. Las redes sociales. O sea, si te pones a ver lo que la gente dice, el hater hoy se agarra de lo que puede y de lo que venga. Y nada, no hay que darle importancia. Yo creo que Gabo es un tipo que hace mucho por la diversidad. Y yo lo respeto mucho. No me gustó su actitud, me parece que eso lo desacredita él en una lucha que para mí él la tiene muy genuina. Es un tipo que sabe mucho y se expresa muy bien. Y yo me quedo con ese Gabo. Me quedo con el Gabo artista. Me quedo con el Gabo que lucha por lo que él cree, pero más tranquilo. Cuando Gabo se pone malo no está bueno porque se pone agresivo. Por último Flor Kitty.